En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Centro del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones homenajeó a la directora y productora de televisión, Anita Ontiveros, por su trayectoria. Hoy, en Historia Dominicana en Gráficas, Juan Carlos Estefan nos dice más sobre su vida y su obra. Hola, buenas noches. Anita Ontiveros, oriunda del país de Borges, Alfonsina y el Che Guevara, la República Argentina, específicamente Buenos Aires, es una de las pioneras en programas infantiles, además de haber sido de las primeras mujeres productoras, editoras y directoras de programas de televisión en el país. Esta es su historia. Ana María Ontiveros Herrero nació el 23 de septiembre de 1947, exactamente el día que Juan Domingo Perón promulgó el voto femenino con la ley 13.010. Era hija de Irene Erro de Quemu Quemu y Américo Ontiveros. Durante el derrocamiento fallido de Perón, la muerte de Evita, el bombardeo a la Casa Rosada, la niña Anita crecía en el seno de una humilde crianza que le celebraba sus inquietudes artísticas bailando y actuando públicamente para la comunidad del barrio donde vivían. Ya egresadas como notables bailarinas del Teatro Colón, Anita es designada primera bailarina del entonces reconocido programa de televisión Casino Phillips y luego se encarga de las coreografías de todo el cuerpo de bailarines donde conoce a Horacio Lamadrid, bailarín de tango. Juntos hacen diversos proyectos y se compatibilizan en el baile acrobático haciendo complejos pasos para la sorpresa de todos los espectadores. Mientras la situación política se complicaba en Argentina, Horacio y Anita, ya como pareja sentimental, deciden abandonar su tierra en búsqueda de mejores oportunidades. Ya en Santo Domingo fueron contratados para múltiples presentaciones pero con intervalos muy extendidos de hasta dos meses. Adriano Rodríguez se compromete a ayudarlos en la producción de sus presentaciones con el propósito de que le colaboren a organizar su negocio de la colocación de las telenovelas y la producción de algunos contenidos de televisión. Ahí se volcaron a la producción audiovisual y por varias circunstancias se vieron en la necesidad de adquirir sus propios recursos técnicos realizando un recordado programa de televisión que fue Domingo de mi Ciudad. Además, la recordada La Casa de Pequitas desde el 1972 siendo este uno de los programas infantiles más famosos y donde inició Nuria Piera en la televisión. También colaboró en la producción del programa del Sheriff Marcos, muy recordado por todos. Anita y Horacio grabaron varios eventos de gran envergadura como la cobertura del concierto Siete Días con el Pueblo en 1974, la inauguración del Zoológico Nacional en 1975. Ya para 1977 fundaron la empresa Color Móvil C4A junto a sus amigos Nelson Muñoz y el fotógrafo Leopoldo Pereira Acta. Uno de los eventos relevantes de la historia de Anita Ontiveros fue el piquete efectuado en 1996 en el Hotel Santo Domingo contra la ex embajadora argentina Teresa Mechía de Palmas por esta haber estado involucrada en el caso del niño Jenna Saibar. En esa ocasión, Anita apareció junto a su amiga Carmen Inver Brugal en la portada del Distín Diario pegándole a la ex embajadora un cartelazo en la cabeza. Anita Ontiveros ha sido una luchadora referente de muchos profesionales de la televisión dominicana, reconocida por sus aportes a nivel técnico e intelectual. Su legado se refleja en sus enseñanzas a una gran camada de profesionales que también han hecho grandes aportes a la televisión dominicana. El trabajo de Anita Ontiveros ha trascendido creando conciencia, llevando a la cultura, haciendo algo al respecto de manera positiva, promoviendo la dignidad en defensa de nuestros valores. Es por eso que aplaudimos su existencia con este reconocimiento que hoy le hacemos. Puede comunicarse con nosotros a través de Facebook Historia Dominicana en Gráficas en Instagram a arroba isdongra y al correo historia dg arroba s y n punto com. Buenas noches.